Tornillo es un nuevo exponente mexicano que apenas tiene un año en el hip hop de forma profesional de la mano de Santa Fe Clan, a pesar de que su afición por la música empezó desde muy niño. La fama de este artista está creciendo de forma exponencial, pasó de tener 500 seguidores en sus redes sociales a más de 100 mil en pocos meses. Los fans rumoran que su forma de interpretar las canciones y su personalidad son algo parecidas a las de Ángel Quesada, por lo que aseguran que muy pronto llegará a estar en la cima. Lo que sí es que Tornillo viene de otro barrio, con diferentes vivencias, culturas e influencias. Pero si quieres saber un poco más sobre este artista, te invito a que te pongas cómodo, te lances por tu botana y bebida favorita para ver quién es Tornillo Vásquez, la nueva promesa de Santa Fe Clan y 473 Music. Su nombre real es Ociel Armando Vásquez Pérez, nació un día lunes 24 de marzo del 2003 en el estado de San Luis Potosí. Y sé que al igual que yo, seguramente está sorprendido por el año en que nació, ya que actualmente en 2021 cumplió apenas la mayoría de edad, 18 años. A pesar de que la mayoría lo conoce por el género musical del rap, la verdad es que desde que era aún más niño, comenzó a tocar algunos instrumentos musicales, tales como el acordeón. De hecho, digamos que su género principal por el cual se le comenzó a escuchar fue por la cumbia rap o rap cumbia. El origen de su I.K.J. realmente es un apodo. O sea que este nombre de Tornillo no se lo puso para dedicarse a la música, sino que desde que era un niño le dicen así. Esto debido a que su papá es mecánico, su función principal era componer los automóviles. En ese entonces, Ociel Armando cuando lo acompañaba al trabajo, le ayudaba a pasar sus herramientas de trabajo como pinzas, desarmadores, martillos, llaves, etc. Entre ellos, los tornillos, unas piezas muy pequeñas. Y como si él era pequeño, los clientes, amigos y familiares le empezaron a apodar como El Tornillo. Y desde entonces, ese fue su sobrenombre, mismo que usó después para su I.K.J. de músico. Antes de pertenecer al sello discográfico de Santa Fe Clan, Tornillo ya tenía una pequeña pero dura trayectoria que lo respaldara. Sus inicios fueron en su barrio, donde se juntaba con los amigos a convivir, escuchar música e intentar replicarla y hacer nuevos ritmos. Existen varios temas que fueron borrados de su canal de YouTube. Posiblemente fueron eliminadas luego de su entrada a algún sello, ya sea por la mala calidad o porque contenía derechos de autor que no eran suyos. Sin embargo, nos podemos encontrar con algunas de sus primeras canciones en sus redes sociales, como las siguientes. El primer ascenso de El Tornillo fue cuando un tipo de sello discográfico de Monterrey lo invitó a que se uniera. Fue así como comenzó a crear más canciones de la mano de Boomba Records, donde en ocasiones igual hacía freestyle con sus compañeros. Luego publicó colaboraciones con raperos como El Chicano Jr., Chiquis R.A., al igual que temas como Veladoras en mi barrio, con El Cumbión y Líbrame del Mal. Para ti, ratón, el rojo me da amor, amarillo no caer, no caer en la tentación, cree en los pecados pero no ten ambición. Con El Cumbión ya se está bailando, bocina retumbando, vecinas a la ley ya van llamando, el coche en el barrio se va a partir. Desde bien morrillo yo conozco la humildad, de noche no duermo pensando en progresar. Si yo quiero dinero, lo que sentía por ti ya todo se acabó. Lamentablemente o afortunadamente, hubo algunos problemas internos con esa casa productora en la que se encontraba, por lo que varios miembros incluyendo a Tornillo se salieron de ahí. Pero esta, lejos de ser una mala noticia, fue una buena decisión, ya que un par de meses después, un amigo lo presentó con Ángel Quesada, de Santa Fe Clan, quien estaba aprendiendo a tocar el acordeón. Y como Tornillo tenía más experiencia con el instrumento, hicieron una buena mancuerna. Luego este, lo invitó a que se uniera a su sello discográfico de 473 Music. Fue entonces como por primera vez, el 15 de abril de 2021, Tornillo publicó Dime Cuando Volverás, con el apoyo de 473 Music. El recibimiento de la comunidad de 473 Music fue increíble y aceptable, por lo que rápidamente la popularidad del tornillo comenzó a crecer aún más, y siguieron lanzando sencillos como Mi vida loca, yo no crecí como tú, tirando saco, cada tema superando hasta el momento el millón de reproducciones. Finalmente, los dos temas que se posicionaron rápidamente en tendencia, y llegaron a millones de espectadores, fueron Malvivientes, al lado de Santa Fe Clan, Richard Humada de Babilonia Music y Carlos Loaizat, y códigos junto a Santa Fe Clan. Y para finalizar con este video, les dejo las siguientes curiosidades de Tornillo. Actualmente la mayoría lo conoció con el siguiente look, un peinado corto y liso, pero algunas de sus primeras fotos en Facebook, compartía imágenes en donde se le veía con cabello largo y chino, incluso su primer video fue con este look. En una entrevista, confesó que una de las historias más tristes y sorprendentes que escuchó, es una que le cuenta a su padre, quien menciona que su abuela, o sea, mamá de su papá, tenía cáncer, y a la hora de dar a luz, tenía dos caminos a elegir, dar a luz a cambio de su vida, o conservar su vida, pero sacrificando a la criatura, y su abuela decidió sacrificar su propia vida, con tal de que naciera el papá de El Tornillo. Esta historia igual fue contada en la canción Señor Campos Santero, donde básicamente habla de su abuela y su padre. Otra de las curiosidades es que dijo que cuando tenga el suficiente dinero para comprarse algunos lujos, le gustaría que una de sus primeras adquisiciones, fuera tener de mascotas a unas hienas. Y por último, Santa Fe Clan lo invitó a su más reciente tour Vida Mala, recorriendo así por primera vez casi todo el país. Tornillo, a su corta edad, está logrando alcanzar lo que muchos han soñado alguna vez, y estoy seguro que muy pronto su talento hará que más artistas de una gran talla quieran colaborar con él. Déjame aquí abajo en los comentarios si tú ya conocías a Tornillo antes de su debut en 473 Music, o fue después.